Hola chavales, bueno, vengo aquí a enseñar que vengo de un particular Me ha vendido cuatro caracoles de estos asesinos Para eliminar las plagas, no sé si se verán bien Parece ser que se ve algo mejor Hay cuatro encistrus, no negro y tres gol Y a un precio inmejorable Un precio de la leche Mirad, ahí se ve bien el caracol Vamos a ver si pillamos el encistrus, que me lo ha dado aquí en botella El encistrus tiene un buen color Y un buen tamaño Para el precio que me ha gustado estoy muy contento, la verdad A ver si puedo enseñaros los gols que los tengo aquí también También me ha dado musgo Chaval muy simpático A ver si se aprecian Miradlos, ahí los tenéis Estos son increíbles, en la tienda valen una pasta, la verdad Estoy muy contento con la compra, la verdad Vamos a ver si te hagas un poco No, 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 no No, 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 no